Bueno amigos, otra vez se cortó el video porque ya no tenía espacio Pero ya borré el video, este es el último sobre Vamos a ver si le ganaría a Pau o no ¡Sí! ¡Oh, la ley se la puso buena! ¡Este me ha dado un chorro, Pau! ¡No manches! ¡No manches! ¡Sabe ya se la puso buena! Y pues ya, seguidores, eso es lo que salió Estas tres cartas les salió a Pau Estas cuatro cartas me salió a mí Con el Charizard X Y pues ya, nos vemos despierta Pau Para otro unboxing, ¡adiós!